¿Qué es la Junta de Vecinales de la Zona 3A? Si en el caso fuéramos elegidos, contamos con tiempo suficiente para colaborar, trabajar y apoyar a la Municipal de Miraflores en todo lo que sea en bien de la comunidad, como a su vez también representar a nuestros vecinos en sus inquietudes, solicitudes y lo que sea, siempre en armonía con el reglamento. Le mando estos pedidos a la Gerencia de Participación Vecinal. Asimismo, los invito, queridos vecinos, a participar en las elecciones del día 8 de marzo, que va a celebrarse a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y nosotros vamos con la lista número 1. De todas maneras, con anticipación le agradecemos su apoyo.